Música Acá estamos parte de lo que es Guatemala, Tecumán Música Este es el río de Suchiata Pues acá pasan toda la gente que van para los Estados Unidos Acá pasan los que no tienen papeles, los que van todos mojados Música Lo que es Quetzal cobran 10, lo que es peso cobran 20 pesos Solo por pasar este río Porque cuando uno no tiene los papeles, algún permiso, algún pasaporte O alguna visa mexicano, no nos dejan pasar al puente Música 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 Chiapas es un estado fronterizo que cuenta con una extensión de 654.5 kilómetros de frontera con el vecino país de Guatemala Por la misma franja fronteriza que tiene, pues obviamente está constituida por ocho cruces formales Y hay detectados más de 300 cruces informales Y bueno, pues esto lo constituye en un estado receptor y de tránsito muy importante del fenómeno de los migrantes El rango del 2005 al 2009 fue la época donde mayor incremento del flujo migratorio hubo Aproximadamente 433.000 casos registrados Las principales nacionalidades son Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua La gran mayoría buscan el sueño americano La falta de dinero, la falta de una oportunidad, empiezan a emigrar El flujo migratorio de hondureños se ha detectado que se ha incrementado de manera importante por factores económicos En Salvador principalmente por la violencia, por la presencia de pandillas, de maras Y Guatemala, pues buscando oportunidades de trabajo México es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de recepción y también de retorno Retorno de mexicanos, retorno de extranjeros Cuando llueve, da un poco de miedo porque el agua va para abajo y para arriba Y si da un poco, es un poco peligroso, pero si pasa uno, gracias a Dios nunca ha pasado nada malo Yo diría, ¿qué tipos de abuso no sufren? Porque sufren todos los abusos posibles Extorsiones, secuestros, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes Trata de personas con fines de explotación laboral y sexual Y obviamente las más vulnerables, las más dañadas por esto son las mujeres Basta entrar en territorio chiapaneco para darse cuenta que cualquier lugar de la frontera Tiene personas tratadas, sobre todo mujeres centroamericanas La mayor parte son mujeres que quieren pasar solamente Quieren ir a Estados Unidos, quieren tener trabajos serios Porque tienen sus hijos, porque tienen su familia, porque tienen su novio, porque tienen sus padres Ellas no quieren trabajar en la prostitución, mucho menos quieren ser tratadas para vivir como esclavas Pero hay dentro de las mujeres que vienen, algunas personas que tal vez quieran quedarse a trabajar En una cantina, en un bar, o sea, con trabajos sexuales Pues también ya existe el fenómeno del migrante que ya se queda en México Considero que es una minoría en comparación de la gran cantidad de migrantes Que van en busca de una mejor condición económica al norte del país Las zonas de tolerancia son lugares donde existen bares, cantinas, prostíbulos Donde hay personas que de manera voluntaria han decidido dedicarse al sexo o servicio como una actividad remunerada Indiscutiblemente son temas que van ligados al flujo migratorio El estado de Chiapas cuenta con zonas importantes de zonas de tolerancia En Tapachula, las Huacas, Tuxla, la zona galáctica, San Cristóbal Claro, Huiste y Frontera Comalapa En Tapachula, las Huacas, Tuxla, la zona galáctica, San Cristóbal Pues yo me llamo Joana, estamos en Huixla, México Vengo de Guatemala, me vine de Guatemala por lo mismo que hay en Guatemala un poco de... Es un poco peligroso Pues yo llegué por otra persona que me dijo que Huixla era un poco mejor y todo Pues vine, hablé con el encargado, le pregunté si podía darme trabajo y me dijo que sí Mi nombre es Josué Toledo, aquí estamos en la zona de tolerancia, lo que es Huixla Joana no es permanente hace rato, un rato está acá, un rato no está acá, se va así Es por temporada, una temporada están acá, otra temporada no están acá, así está Ellas venden su cuerpo, hacen placeres que el sexo fuerte requiere Pero son cuartos donde hay muchachas, paga una renta, una cuota se le cero, es mínimo Hace 50, 60 pesos, y lo que ellas hacen es su ganancia de ahí Es Jocely Es nueva Es nueva Nueva aquí No, pues ya no hay, todos están cerrados Tenemos horario, tampoco nos obligan para que entremos la hora ni nada, no tenemos un horario fijo Podemos entrar la hora que queramos, la hora que salgamos, no tenemos un horario Nadie nos está obligando de una, de otra cosa Mi nombre es Patricia Trina López, me dedico a los bares, cantinas, estamos en Huixla, Chiapas La zona de tolerancia se comprende de muchas cantinas, cervecerías, botaneros y night club Eso es lo que es una zona de tolerancia, ¿no? Pues aquí, aparte de vender alcohol, cerveza, pues también hay prostitución Ellas vienen a trabajar acá por necesidad Bueno, aquí podría decir que todas son inmigrantes, eh, todas Aquí no hay ninguna mexicana La mayoría viene de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua El dinero de cuenta es que aquí les rinde más que allá Tienen mejor vida, mejor comida, mejor vestidura, o sea, tienen mejores cosas Bueno, ellas, el tiempo que le dan a los hombres son de 10 a 15 minutos Eh, se haya el señor eyaculado o no, ya le dieron su tiempo y va para afuera Ellas están aquí desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche Ellas ven si les va bien, se quedan 15 días, un mes Si les va mal, bueno, se quedan una semana y se van Todas tienen mis hijos, vienen a trabajar aquí para darle a ellos Más que nada, yo creo que por eso vienen a trabajar, ¿no? Para sus hijos Ellos son mis hijos, él es Justin y él es Henry La mayoría cobra de 50 pesos en adelante Ellas a veces ganan entre 1000, 1500, a veces les va bien A veces pues les va mal y 400, 300, o sea, depende de cómo esté el día Ahorita que yo sepa que con, o sea, especialmente en mi persona La mayoría son mayores de edad, ¿no? Y ya vienen por sí solas ellas Hasta ahorita las muchachas vienen solas Y pues ya saben a lo que vienen ellas, ¿no? A prostituirse más que nada Hay muchachas que sí Que sí tienen a una persona que las trae Que vulgarmente dicen lo padrotean, ¿no? Lo que gana es para él Y tú nada más te quedas con poco Me vas a dar tanto dinero diario Y si no yo voy, yo sé dónde está tu familia, tus hijos, tú sabes La trata no es igual que la prostitución La prostitución es expuesta, inclusive es controlada sanitariamente Pero la trata es otra cosa La trata de personas se empieza a dar cuando empieza el territorio mexicano Las zonas de tolerancia También encontramos el fenómeno del engaño Y al hablar del fenómeno del engaño Estamos hablando del fenómeno de la trata Porque es uno de los requisitos para que se dé el delito de la trata La traen aquí engañada que van a trabajar como mesera Y ya llegando acá les quitan los documentos como medio de coacción Y empiezan a decirle me costó trabajo traerte Me costó dinero traerte y me lo tienes que pagar Y es uno de los medios de enganchar a las personas para que sean víctimas de la trata La trata es una esclavitud psicológica Les hacen creer que ellas, estas personas, ya no valen, ya no sirven Y las chantajean constantemente Y más cuando las hacen caer en adicciones La trata es la nueva forma de esclavitud moderna Y por eso en Chiapas se le combate Y por eso hacemos operativos Se hacen revisiones de los lugares donde se tiene conocimiento Por denuncia anónima, por denuncia directa O por algún medio de comunicación Donde nos enteramos de que existe posibilidad De que haya una explotación al migrante Sea sexual, sea laboral Y que es lo que se hace verificar Para el Ministerio Público Con elementos de la policía Acompañados de personal Que nos garantice una atención adecuada a la víctima Y se hace una verificación directa Se incursiona Mi nombre es Alejandro Vila Chávez Soy fiscal especializado Para la atención de delitos cometidos en contra de inmigrantes Nos encontramos en las instalaciones de la Fiscalía Especializada En Tapachula, Chiapas La Ley General de Población Consideraba al tráfico ilegal De inmigrantes como delincuentes Eso atiende a la creación de la Fiscalía Especializada Para la atención de los delitos cometidos en contra de inmigrantes Para que los migrantes puedan acudir Ante la institución del Ministerio Público Con toda la tranquilidad y sabedores De que aquí se les procura justicia Que se vela por sus derechos Que se vela por sus garantías fundamentales Por otro lado, también hacemos operativos Para búsqueda de delincuentes Se hacen caminatas pie-tierra Se incursionan en las rutas Donde la incidencia delictiva Y donde los mismos migrantes Nos van dando su testimonio De que han sido objeto de delitos El objetivo de la Fiscalía Pues es cuidar al migrante En que no sea víctima de delitos Estamos en Huiztla, Chiapas En la zona conocida como La Rocera Esa es la estación migratoria De Güeyate Que es el Instituto Nacional de Migración Y es la estación que los migrantes Tienen que rodear para no ser deportados El migrante ya no salía desde Tapachula En La Bestia Sino que tienen que ir transbordando A través de las carreteras Y pues ese es el fenómeno Que genera la peligrosidad de La Rocera Que tienen que rodear la caseta de Güeyate Si tuviera el tren, bueno, pues pasarían de largo ¿Y es para llegar hasta dónde? Hasta Arriaga Y de Arriaga siguen hacia Oaxaca Y en el caso de nosotros Nos origina la obligación legal De protegerlos en ese camino Recordando que la Fiscalía actúa De acuerdo a un marco legal del Estado Y el Instituto Nacional de Migración Se rige por disposiciones de naturaleza federal Nosotros cuidamos lo que es el paso de migrantes Que no sean asaltados, violados O inclusive los asesinen, ¿no? Mientras ellos crucen el norte Este es un tramo de alta personalidad para ellos Están, por ejemplo, bajan Bajan caminando los pobres migrantes Al ratito bajan corriendo y sin ropa Empiezan a asaltar hoy Mañana dejan de pasar Pasado, asaltan hasta Se agarran de una rilita Para estar asaltando Cuando vuelven a haber operativos y todo Se calman A la semana o más que no haya Y empiezan Se encuerran La pobre gente Y a veces ellos La estrategia de ellos Es asaltarlos Encuerarlos Y ellos no salen Inmediatamente a avisar Porque por la pena Ya uno va en cuenta Ya que se cubren Y aquellos calvones van Van muy bien El migrante se incursiona por Tapachula Luego avanza hacia Huizla Es la zona conocida como La Rosera Que es un tramo de aproximadamente entre 6 y 10 kilómetros Esta ruta sigue avanzando hasta Arriaga En Arriaga tenemos el fenómeno del tren De la famosa bestia Cada dos o tres días que va a salir que hay un número importante que oscila entre 200, 300 hasta 500, 600 migrantes Subtitulado Todo el mundo quiere sacar dinero de ellos, todo el mundo. El crimen organizado cooptó el flujo migratorio y empieza usándolos a ellos como muleros para transportar droga en todo el recorrido, pasando de Centroamérica a México hasta llegar a Estados Unidos, muleros. Pero después vio que no era eso, que ellos también eran mercancía y empezó a pedirles derecho de piso por medio de los polleros y los han cooptado los Zetas. Casi todos ellos no pueden estar fuera de los Zetas a menos que se arriesguen a que los maten. Todos están, digamos, en ese acuerdo de que al pasar tienen que dar dinero. Pero a veces no solamente dando dinero, también los secuestran para que su familia en Estados Unidos o algunos en Centroamérica, los que tienen algo o la mayoría no tienen nada, paguen más de lo que sería un simple derecho de piso. Vengo de Honduras. Pues ahorita rumbo a Ixtepec, Oaxaca y luego a la frontera. Es muy difícil desde que salimos de nuestro país porque nos roban, nos asaltan. He recorrido poco porque me asaltaron, me asaltaron los policías y me quitaron todo mi dinero. Tuve que volver a pedir dinero a mi familia para seguir adelante con mis amigos. Todos los emigrantes que ya vamos en tren es porque vamos, ya se nos acabó el dinero. Y he visto cuando han partido las piernas, las personas, se caen y el tren les pasa por sus piernas o a veces los mata de una vez. Errores de cálculo o accidentes o a veces por motivos de droga o bebida. Viví en Houston, Texas. Por una infracción de tránsito me detuvieron y luego por ser indocumentado me enviaron a mi país. Sí, tengo familia, incluso tengo una niña, nacida en Estados Unidos. No, no tengo miedo porque sé por qué lo voy haciendo, por mi hija. No tengo miedo. Bienvenidos, páguense con cuidado. Para mí el padre Alejandro Sovalinde es uno de los mejores personas de aquí, de México, que apoya a los emigrantes. Si todos fueran como él, creo que pasáramos por aquí sin ningún problema. Ahí nada más está el albergue. Si gustan, ahora que se bajen, bájense con cuidado. Y si gustan llegar, está el albergue. Ahí hay comida para ustedes. Pásen, muchachos. Pásen al albergue. Bienvenidos. ¿Cómo están? Derechito está el albergue. Está el albergue, muchachos. Lleguen, ahí hay comida para ustedes. Mi nombre es José Alejandro Solalín de Guerra. Soy misionero y estamos en el albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Istepec. El albergue se fundó buscando protección y ayuda humanitaria para los migrantes y las migrantes. Este registro que vamos a hacer con fotografía es para que ustedes estén seguros. Ojalá que nunca se use ese registro, pero si algún día le llega a pasar algo a alguno de ustedes y su familia nos pregunta, le vamos a decir, aquí estuvo. Ahorita al menos Chiapas tiene protección a los migrantes, en Oaxaca también. Pero el problema es de aquí a Veracruz. Es el punto más crítico. En Veracruz se han hecho la tercera parte de los secuestros a nivel nacional. Cuando yo digo que los migrantes son comercializados y comercializables, me refiero a que ellos, lejos de ser reconocidos como personas, son mercancía. Porque vivimos en un mundo donde el ser humano no importa, tiene un precio. Cualquiera puede ser secuestrable de nosotros. Y ellos también lo son. Nada más que la diferencia entre nosotros y ellos es que a ellos nadie los reclama. Por ellos nadie va a protestar. Ahora sigue Medias Aguas, Veracruz, Tierra Blanca y yo voy para el estado de California. Yo no conozco a mi mamá. Mi mamá está en los estados. Sí, es un poco más duro y para arriba está más peligroso, a San Antonio. No es tanto el sector de acá, de Arreaga para acá, sino que de acá, a Medias Aguas y Tierra Blanca. Es el sector más duro de pasar. De aquí, por ejemplo, cuando llegan, se bifurcan. Unos se van por la costa, otros se van por Oaxaca, otros se van por la montaña, otros se van por Veracruz. O sea, hay muchísimas rutas, muchísimas formas para irse a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Nunca pensé salir de mi país, pero sí, se va a dar la pena porque podemos ayudar a nuestra familia. En México siento que es un buen país, Estados Unidos también, hay muchas oportunidades. Yo creo que vamos como 400 o 300. ¿Y de esos cuantos crees que van a llegar? Yo quisiera que todos, pero creo que de 400, tal vez podríamos llegar, si os lo permite, unos 120 por lo menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!